Música Déjenme ser como soy, así dicen mis compadres Siempre han sido su pasión, las mujeres y el desmadre Sin respirar la atención, de su gente y de sus padres Música A veces lo ven formal, a veces mal encachado No le gusta vestir mal, cumple caprichos muy caros La tumba de visitar, y no moriré maniado Se siente afortunado, y nunca se olvida, de Dios y del diablo Mientras a ti uno lo cuida, quitarle la vida, el otro está esperando No creen monitos rojos, mejor cumple antojos, con damas gozando Cumplí en Dios y en sus ojos, que en la 38, que ya lo ha salvado Y abra un paso que ahí va la pelona Banda Nació de buen corazón, con el don de enamorado Las de ojitos de color, hacen que se vuelva un mago Desaparece hasta dos, cuando el baile va empezando Montado en un español, o en carros bien codiciados Es parte de la labor, todo un joven empresario Trabajando con honor, haya o no haya estudiado No es que no estime su vida, pero en la bebida, nunca nega un trago Le gusta tomar tranquilo en reunión con amigos, adopta el mandato Por su sombrero de astilla, lo identifican casi en todos lados Un calentano sin rostro, pero bien mentado Hay cheque en el dato Un calentano sin rostro, pero bien mentado